Hola a todos, mi nombre es Geraldine Escudero Saldarriaga, me encuentro estudiando en el Politécnico de Misasa Cabavit la Tecnología en Infraestructura en Telecomunicaciones. En estos momentos me encuentro cursando el quinto semestre de mi carrera y quisiera invitarlos a todos ustedes a que participen de las becas que ofrece Zapiencia y el Politécnico de Misasa Cabavit para estudiar la Tecnología en Infraestructura en Telecomunicaciones. Tengan en cuenta que esta es una de las carreras con gran proyección a nivel internacional y hace parte de las más importantes para la Cuarta Revolución Industrial. Esta carrera es una de las más cotizadas en estos momentos a modo industrial y lo va a ser muchísimo más a futuro ya que la sociedad se encuentra en constante crecimiento y en estos momentos en un gran cambio de tecnología. Esto nos permite posesionarnos como pieza clave en las comunicaciones a nivel mundial. Gracias a eso, nosotros como profesionales contamos con muchísimos campos laborales, aportando así tareas muy importantes para nuestro desarrollo como sociedad. Contamos con profesionales que tienen grandes capacidades para instruirnos y capacitarnos en nuestra carrera. Y creo que es una gran oportunidad la que está brindando Zapiencia y la Universidad para que muchos de ustedes continúen sus estudios gratuitamente, permitiéndonos así apuntar a un mejor futuro.